Y vamos a estar, que ya está grabando, vamonos en 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2 Chavos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches y días, dependiendo del usuario que ustedes me están viendo Soy Sola15 y hace un video les mostré cómo poder descargar libros totalmente gratis para dispositivos móviles de la página ePubGratis.me Ahora les voy a enseñar a descargar libros total y completamente gratis para dispositivos, por ejemplo una Mac, una PC, que tenga Linux, que tenga Windows, que tenga OS, cualquiera La página es esta, es ePux.me, aquí en la parte superior Nos vamos a meter nosotros a esta página ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos para descargar aquí para la PC o la Mac, en este caso Mac Necesitamos un BitTorrent, ¿qué es esto? Es un P2P, que es un person-to-person Es este tipo Ares, hay muchísimos, ex-Torrent, por ejemplo, ustedes sabrán cuál es su elección Esto es prácticamente un torrent, vamos a descargarlo Por ejemplo, vamos a descargar libros de Steve Jobs para PC Le damos un clic al libro y nos va a pasar directamente a otra página Donde nos va a mostrar una pequeña sinopsis del libro Nos va a mostrar, pues prácticamente los votos que hay del libro Los likes, pues prácticamente de todo, ¿no? Aquí basado en la original digital, tal cual Entonces aquí está el libro Le vamos a dar clic aquí en descargar Tan rápido, fácil y sencillo Nos va a decir, está abriendo la aplicación ex-Torrent Por primera vez seguro que desea abrirla Ex-Torrent es la aplicación que yo tengo Para hacer la descarga de torrents Ustedes pueden descargar Ares, pueden descargar Emule Pueden descargar, hay muchísimos Por ejemplo, para Mac yo tengo este ex-Torrent Que funciona bastante bien Le damos a abrir y en automático Nos va a abrir, pues bueno, de este lado Vamos a tener aquí ya el link de ex-Torrent Aquí está, dice abrir el torrent De la liga, el torrent o el Mac de tu URL Y ya, empieza a descargarlo de este lado Vamos a, va a tardar un poquito Esto es para Mac El libro pesa 4.6 megas Le damos en descarga Y en ese momento empieza a generar la descarga Acá la van a tener Aquí depende aproximadamente Cuánto o el ancho de banda que ustedes tengan En este caso la descarga Y aquí nos va a aparecer Pues el tiempo estimado Por ejemplo, aquí va a tardar Aproximadamente según con mis 8 megas de bajada Este, pues esto una hora El libro afortunadamente yo lo tengo descargado Lo vamos a dar acá, stop Y nos vamos a regresar a la página principal Bueno, esta no se ve un poquito fea Vamos a, acá El libro yo lo tengo aquí descargado Ustedes si tienen Mac Y no tienen ningún lector de libros Les va a aparecer en un formato extraño Entonces, para poder descargar Le vamos a dar doble clic Y le vamos a dar abrir con Si ustedes no han descargado esta aplicación Que se llama Book Reader Lite Que es la básica Vamos a darle aquí Clic en la App Store Y vamos a buscar Esta opción del Book Reader Lite De hecho, el equipo En automático nos dice Que no hay una aplicación Dentro de la computadora Y nos permite buscar dentro de la App Store Entonces, le damos clic a esta El Book Reader Lite La instalamos Y listo Hay una Book Reader La edición oficial Que cuesta 120 pesos Ustedes la pueden también hackear La pueden tener Pues completamente gratis Y ahí le empiezan a buscar Entonces, ya que tengamos La opción de abrirlo Entonces, le damos a abrir Con el Book Reader Lite Y en automático Nos va a abrir la aplicación Es muy rápido Aquí la tenemos Aquí nos dice que solamente Tenemos que comprar la versión de prueba La versión oficial Y la completa Le damos un clic Nos abre totalmente el libro Aquí empieza a cargarse las páginas Digo, es la primera vez que lo abro Y aquí, pues, ya lo tenemos Aquí está La biografía definitiva de Steve Jobs Y listo Y Book gratis Ahí está Título original El señor Steve Jobs Con esta hermosa Apple One Y, pues, bueno Las personas son suficientemente locas Como para pensar que pueden cambiar al mundo Son las que lo cambian Anuncio Think Different De Apple en el 97 Y aquí está, señores El libro de Steve Jobs La biografía Tal cual Pues ya creada Es muy rápido Fácil y sencillo Les repito La página de descarga La página es en EPUF Gratis Punto Mi Cualquier libro que ustedes Quieran descargar Con este link magnético Lo pueden hacer Sin ningún problema Así es que Cualquier duda Pregunta Comentario Sugerencia Yo soy Sola15 Que, 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 que Huevos putos todos Nos vemos Adiós 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 Gracias.